Bueno, este temita se lo voy a dedicar a mi primo Mocelito que está por aquí, que a él le hace mucha ilusión. Ponte de pie, que te vean, ponte de pie que te vean. Rafael, con todo mi cariño, que te quiero y como te digo que te como toda tu cara entera. Ya lo ves que no hay dos simples, que la vida va y viene y que no se detiene, que se yo. Miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor, llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Yo no sé qué corazón que no ve, qué corazón que no siente, o corazón que te miente, amor. Tú sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que viví. Para que me curase cuando está amarillo, si hoy me deja de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca las abandone? ¿Quién me topará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién te llenará de primaveras de tener? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a tragar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me echa para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!